Bueno, pues yo le voy a hablar de algo que es fundamental para la carrera esta que ustedes recién comienzan. Esto es una carrera de maratón. Es una maratón. Y ustedes recién comienzan esa carrera. Y en esa carrera hay obstáculos. ¿Me entiendes? Y los obstáculos pues están ahí. Y están ahí para todos. Y yo de verdad que voy a ser todo lo honesto que sé con todos ustedes. Todos los que están aquí, todos ustedes, podéis llegar a diamante. Ya sois diamantes. Y lo único que falta es que se ponga el esfuerzo, el trabajo y tal para pasar por acá. Ahora, no todos vais a llegar. No todos vais a llegar. ¿Me entiendes? Porque es el proceso de autoselección de las especies, como es lógico. ¿Me entiendes? Ahora todos podemos llegar. Y todos podéis llegar. Y va a depender de qué. De dónde tú te estás enfocando. Si te vas a enfocar en los obstáculos o te vas a enfocar en tus sueños. Y ahí está la tremenda diferencia. ¿Me entiendes? Ahí está la tremenda diferencia. Señores, nosotros estuvimos tres años al 3%. Quiere decir que nosotros comenzamos en 1986 y en 1989 todavía estábamos al 3%. Yo quisiera decirte que en tres años nosotros no enseñamos el plan. Estábamos poco comprometidos y tal. Y bueno, no hicimos nada. Y claro, uno creció. No, 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 no. Nosotros habíamos recorrido más de 175 mil kilómetros en el coche. Habíamos gastado ruedas. Habíamos quemado un coche. No, no. Todo. Y nada. Había subido al 12 y bajado al 3. Y había subido. Y parecía aquello como la bolita que sube y que baja. Y aquello no iba para ningún lado. Había muchos factores. Podemos estar hablando de todos esos factores. No había sistema. No había sistema conjugado con la gran actitud que nosotros teníamos, que era una actitud sensacional. Si tú te crees eso, yo tengo un puente en Nueva York que te puedo vender también. Nuestra actitud era malísima. Nuestra autoimagen estaba por los suelos. Y había que crecer. Entonces, ¿qué ocurre? Cada quien tiene sus obstáculos. Y esos obstáculos, para saltarlo, nosotros, pues, era siempre enfocarnos en los sueños. Y esa es la clave, la clave de todo este asunto. Entonces, señores, sueña en grande. Sueña en grande. Eso es lo primero que yo quiero, pues, de todos los aspectos. Entonces, primero, lo más importante es tu sueño. ¿Dónde tú te estás enfocando? No es en el esfuerzo. No es en el esfuerzo. El esfuerzo está aquí, mira. Cuatro. Esfuerzo. Esfuerzo. Ese es el cuarto. Esfuerzo. ¿Entiendes? O sea que tú, la diferencia está, no en el esfuerzo. Porque el esfuerzo lo vas a tener que realizar. Son 30 planes todos los meses. Se ha acabado. ¿Me entiendes? Pero el esfuerzo es como todo. Si por esfuerzo fuese, yo antes de entrar en el negocio, en este negocio, yo hubiese sido rico. ¿Cuántos de ustedes fuesen rico? Ya, si fuese por esfuerzo. Un montón de ustedes. ¿Verdad? Trabajan 10, 12, 15 horas diarias. ¿Entiendes? Es un gran esfuerzo. La diferencia está en a dónde va dirigido ese esfuerzo. ¿A dónde va dirigido ese esfuerzo? ¿A sobrevivir? ¿A ir sobreviviendo todos los días? ¿O a crear? ¿O a crear los sueños? Yo creo que el esfuerzo siempre va dirigido a crear. Lo malo es que muchas veces va dirigido a crear el sueño de otro. ¿No? Siempre crea el sueño de otro. No, no el nuestro. Entonces, lo importante es dirigir a crear el sueño nuestro. ¿Me entiendes? Y eso es lo más importante. Entonces, tú tienes que tener, tú tienes que tener en cuenta eso. Señores, y escucha bien esto. La clave de la felicidad es soñar. La clave de la felicidad es soñar. El éxito no es más que convertir esos sueños en realidad. Ese es el éxito. Pero la clave de la felicidad está en soñar. O sea, nosotros pasamos esos tres años duros al 3% y nosotros recordamos esos tres años con mucha ternura. Con mucho cariño. ¿Por qué? Porque estábamos soñando siempre. ¿Me entiendes? Siempre estábamos soñando. Siempre estábamos que iba a ser mucho mejor. Ahí es donde nosotros nos estábamos enfocando. Yo entonces puedo, después, antes de entrar en el negocio, yo recuerdo los cinco años anteriores, que fueron los únicos cinco años que yo trabajé para otro en mi vida, los puedo recordar como un infierno. Y créeme que en esos tres años me llevé más frustraciones, en los tres años que estaba al 3% me llevé más frustraciones que en los cinco anteriores. Trabajé 10 veces más que en los cinco anteriores. Y los recuerdo con mucho más ternura y mucho más felicidad que los cinco anteriores. Los cinco anteriores los recuerdo como una gran frustración. ¿Viendes? ¿Por qué razón? O sea, lo que yo te puedo decir es que en los cinco anteriores yo no era feliz. En los tres, eso, aunque no había conseguido nada de éxito, no tenía éxito, pero era feliz. El éxito, o sea, el éxito no tiene que ver con la felicidad. Por eso, si tú no eres feliz, o sea, tú puedes tener mucho dinero y no ser feliz. ¿Entiendes? Ahora, yo lo que no he visto a nadie que sea, que esté soñando constantemente y sea infeliz, ahí eso sí no lo he visto. A alguien que esté trabajando durísimo y que tenga una ilusión grande, un sueño grande, que esté trabajando por crear algo y que sea infeliz. La infelicidad y el estrés llega cuando tú te das cuenta que lo que tú haces no sirve para nada, que no sirve para crear, ¿no es cierto? O sea, ¿tú recuerdas la primera vez que tú comenzaste a trabajar? ¿Tú recuerdas que llegaste, te hicieron la entrevista? ¿Y qué pasó cuando te hicieron esa entrevista? ¿Estabas feliz? ¿Verdad? Te dieron el trabajo. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Llegaste a la casa y se lo contaste a tu pareja y te lo que me han dado y lo que vamos a hacer y este ascenso y este otro, la oficina muy bonita, un lugar muy bonito y tal, ¿eh? ¿No es cierto? Y entonces llegaste el primer día, había que estar ahí a las ocho de la mañana y tú estabas ahí a las siete y media. Porque además no necesitaste ni despertador porque estabas emocionado, ¿no es cierto? Tú llegaste ahí a las siete y media y el resto de los empleados llegaron ahí a las ocho menos un minuto justo para entrar, medio pintándose con las cosas así, ¿no? Y llegaron y te miraron y todas sabían que tú eres nuevo. Porque tú estabas emocionado. El día te pasó rapidísimo, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿Eh? A los demás les pasaba lento. ¿Por qué? Porque tú estabas ilusionado. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Tú eras feliz. Cuando tú te diste cuenta, cuando aquella felicidad empezó a ser sustituida por estrés, ¿entiendes? Y por infelicidad y por amargura. Cuando te diste cuenta que no había ese aumento o nada, cuando te diste cuenta que a lo mejor que ese poquito de dinero que ibas a ganar extra a los tres meses dejó ser extra para convertirse en necesario para tu familia, ¿entiendes? Porque tú te has dado cuenta que el dinerito extra ese es extra por los próximos cuatro o cinco meses. Después de cuatro meses deja de ser extra para convertirse en imprescindible. Porque has aumentado tus gastos y otra vez está fácil. ¿Entiendes? Y entonces, pues, ¿no es cierto eso? ¿Eh? Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos deducir de ahí, señores? Que hay que mantenerse en ese estado, en el estado ese, ¿eh? De ilusión, en el estado ese de fe, en el estado ese de sueño. Eso no es, ¿eh? Y entonces, pues, esa es la felicidad, ¿entiendes? Estás creativo a que estás mejor con tu pareja, ¿eh? Cuando estás en ese estado. Con tus hijos los aguantas más, ¿me entiendes? O sea, cuando estás en el otro estado de infelicidad, amargura y estrés, cualquier cosa que haga tu pareja te irrita. Los niños vienen al lado tuyo y te irrita, ¿me entiendes? Entonces, lo único es, te sirves dos o tres copitas de más, ¿me entiendes? Para ponerte entonces en ese estado de contentillo, ¿verdad? Porque cuando tú estás con la ilusión y el sueño, tú no necesitas esa contentilla porque el sueño te da la contentilla. ¿Me entiendes? Estoy hablando en chino, ¿no es cierto? O sea, y entonces, pues, esa es la clave, señores. O sea, que esa es la clave de la felicidad. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora vamos a convertir esos sueños en realidad. ¿Me entiendes? Vamos a convertir esos sueños en realidad. Y ahí está la clave del éxito. ¿Cuál es el éxito? La realización progresiva. ¿De qué? De un sueño, ¿no? Entonces, que ese es el tema. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Tú estás aquí en tu lugar número uno. Cuando estás en tu lugar número uno, eso es simplemente donde tú estás. Las cosas que tienes ahora mismo. Eso es tu lugar número uno. Ya eso es agua pasada. Y agua pasada no mueve molinos. ¿Entiendes? Agua pasada no mueve molinos. Ya eso pasó. ¿Entiendes? Ya eso dejó de entusiasmarte. ¿Entiendes? Ya eso dejó de entusiasmarte. Seguro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Todo lo que tú tienes enfrente, número dos. Número dos es aquello que tú tienes en mente que es lo posible. ¿Verdad? Es lo posible. Lo que tú quieres conseguir es número dos. Ahora, ¿después tú tienes qué cosa? Tres. Tienes cuatro. Y ese es el camino del éxito. Fíjate que el éxito es un camino. Que tú puedes entrar hoy en el camino del éxito. Que es mi objetivo. Que tú entres hoy en el camino del éxito para no abandonarlo jamás. El éxito no tiene nada que ver con un destino. ¿Entiendes? O sea, no confundas el éxito con llegar a diamante. El éxito con llegar a ejecutivo diamante. El éxito con llegar a esmeralda. El éxito con llegar a directo. Esto no tiene nada que ver el éxito con eso. El éxito es la realización progresiva de un sueño. Que es un camino. Que es ponerse en el camino. ¿Te das cuenta? Es caminar. El éxito está en caminar. No en llegar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es como una estación. O sea, es como un tren que anda. Que va de estación en estación. En estación en estación. Ese es el éxito. Y ese es el camino donde tú tienes que entrar. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? Que tú tienes aquí. Lo que tú puedes. Ese es tu horizonte. Ese es tu sueño que tú ves allá. Es tu horizonte. ¿Entiendes? Y ese es número dos. Entonces, pues de aquí a acá. Ese es tu presente. Ese es tu horizonte. Eso es lo que tú puedes. Lo que tú ahora mismo. Lo que para ti es posible conseguir. ¿Eh? ¿Qué ocurre, señores? Que hay cosas fuera de tu horizonte. Que para ti hoy día son imposibles. Son imposibles. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo comencé el negocio. ¿Eh? Cuando yo comencé el negocio. Yo ganaba 12 mil dólares al año. ¿Eh? Yo ganaba 12 mil dólares al año. Yo recuerdo. Yo era chofer de un camión de pinturas. Yo recuerdo. ¿Eh? Cuando yo iba por la Florida. Era con mi camión. Que me pasaban los Mercedes por al lado. A mí me encanta el Mercedes descapotable. ¿Eh? Eso es decir. Me pasaban por al lado así. Entonces yo lo veía. Y yo decía. Ah. Algún día. ¿Eh? Pero ¿qué ocurre? Cuando yo decía. El algún día. Ese. ¿Eh? Pues. Yo recuerdo que una vez me bajé. En un dealer de Mercedes. En un concesionario Mercedes. Cuando llegué y lo vi. El dichosillo coche. Costaba 120 mil dólares. Si yo tenía que estar trabajando. Durante 10 años. Para conseguir el dinero. Y sin contar que. En esos 10 años. No podía comer. No podía vestirme. No podía hacer nada. ¿Me entiendes? Tú puedes decir. Que eso era algo posible para mí. Eso era imposible. En ese momento. ¿No es cierto? Eso es lo que yo te hablo. Eso es imposible. En ese momento. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Ahora. ¿Qué ocurre? ¿Qué era posible para mí? Con mis 12 mil dólares. Yo conducía un Chevrolet Cavalier. Chiquitito. Para mí. ¿Qué era posible? ¿Eh? El Chevrolet Cavalier me costó 6 mil dólares. Para mí era posible. ¿Eh? Y. Era. Lo que yo veía adelante. A mí me encantaba el Chevrolet Celebrity. ¿Entiendes? Yo no sé si aquí hay de esas cosas. No. Ni tampoco hace falta. Entonces. ¿Entiendes? Eh. 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 Eso es lo que yo veía posible. ¿Te das cuenta? Eso era número 2. Eh. Lo imposible. ¿Qué cosa era? Eh. El Mercedes aquel. ¿No? Lo mismo pasaba con las casas. Yo vivía en una de 80 metros cuadrados. Y nosotros queríamos otra de. Eh. La que nosotros queríamos. Tenía 200 metros cuadrados. Ya son metros. Cuando vives en una de 80, 200. Ya son metros. Pero entonces. ¿Qué ocurre? Eh. Que yo iba a. Cuando conducía por Miami Beach. Me iba y vivían las mansiones de 4 millones de dólares. Ah. Yo decía. Tú te imaginas. ¿Eso es posible o imposible? Imposible. ¿Me entiendes? Eh. Ahora ¿qué ocurre, señores? Eh. El éxito es la realización progresiva de un sueño. Cuando tú entras en el camino del éxito. Quiere decir. Que tú caminas hacia lo posible. Pero lo posible se hace fácil. Cuando tú tienes tu vista en lo imposible. Cuando tú visualizas lo imposible. Cuando tú. Eh. Estás. Visualizando. Y estás. Pues concentrándote en lo imposible. Lo posible es fácil. ¿Te das cuenta? Eh. Los otros días leí una frase que va con esto perfectamente. Eh. Que la frase dice. Eh. Cuando hay fe en el futuro. Hay fuerza en el presente. Cuando hay fe en el futuro. Hay fuerza en el presente. La única forma de obtener. No, no. Por favor. Que se nos hace de noche. La única forma de obtener el presente. La única forma de obtener lo posible. Es concentrarse. Y soñar. Y visualizar. Lo imposible. Porque cuando tú agarras a tus enanos. Que están acá arriba. ¿Entiendes? A los enanos por aquí. Eh. Y lo empiezas a decir. Lo empiezas a convencer. Aquí. A tus enanos. Los empiezas a convencer. De que tú puedes tener lo que es imposible para ellos ahora mismo. ¿Qué le ocurre? Con lo posible. Se hace fácil. ¿No? Porque los enanos dicen. Niño. Si yo tengo que obtener esto imposible. Si yo tengo que obtener para este tipo. El Mercedes. Este descapotable. Pues ese celebrity que quiere de 12 mil dólares. Eso está chupado. ¿No? Se hace fácil lo posible. Cuando tú te enfocas en lo imposible. Cuando hay fe en el futuro. Hay fuerza en el presente. Los realistas nunca consiguen nada. Porque no pasan de lo posible. Están en el número uno. Y lo único que miran es hasta dos. Yo no puedo obtener con lo que yo tengo más de dos. Con lo cual. ¿Para qué preocuparse con eso? ¿Eh? Entonces. ¿Qué ocurre? Que si tú no miras ahí. A eso que es imposible. ¿En qué te estás concentrando? En los obstáculos. Y parece un grillete que tienes aquí. Que arrastra. Y nunca llegas. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces. Pues ese es el camino del éxito. Ese es. La realización progresiva de un sueño. ¿Eh? Fíjate. Lo que te digo. Con soñar ya tienes ventaja. Porque ya eres feliz. Soñando ya tienes ventaja. Porque eres feliz. Nosotros decíamos. Cuando nos dimos cuenta de esto. Yo le decía. Ya yo le dije a Cristina. Ya yo no me frustro más. Yo soy feliz porque tengo la esperanza. Yo llevo tres años al 3%. Pero soy feliz porque tengo la esperanza. ¿Entiendes? ¿Eh? Si nos toma 20 años llegar. Pues no importa. Porque vamos a pasarnos por lo menos 20 años felices. ¿Entiendes? Si no. Espérate. Espérate. Si no. Si no. ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Eh? Los 20 años van a pasar igual. Porque no por no estar aquí. Vamos a dejar de que pasen los años. Van a pasar igual. Y vamos a ser infelices. Entonces. Yo prefiero pasarme 20 años felices. Que 20 años infelices. Porque lo que estaba claro. Es que en otra cosa. No iba a poder obtener estos resultados. Entonces. ¿Entiendes? Yo recuerdo que entonces yo le decía. Bueno. Lo bueno es que aquí tenemos una posibilidad remota. Fíjate. Porque mi autoimagen era baja. Hoy no la veo. Bueno. Yo te digo. Desde el punto de vista hoy que yo lo veo a ustedes. No es nada remota. ¿Entiendes? Es. Pero. Acuérdate desde el punto de vista de enano mental. Para mí era remota. Y Cristina siempre me decía. Recuerda que es mejor una oportunidad remota. Que no tener ni la más remota. ¿Entiendes? Vamos. Entonces. ¿Entiendes? Vamos para adelante. Y ese es el éxito. Perdón. Esa es la felicidad. Entonces. El éxito. Ya es convertirlos en realidad. Ahora. Yo lo que estoy es seguro. De que. ¿Entiendes? Las personas que son felices. ¿Tú no crees que tengan muchas más probabilidades de convertirse en exitosas? Que las personas que no son felices. ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Eh? O sea. Muchas más posibilidades. Porque hay que empezar por esa felicidad. Y después te conviertes en exitoso. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Porque es entrar en el camino del éxito. Así mismo. Convirtiendo esos sueños en realidad. Pero primero hay que tener esos sueños. ¿Te das cuenta? Entonces. Ahora. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Eh? Lo que ocurre ahora. ¿Eh? Fundamental. Es que hay que empezar a recorrer el camino. Porque. Yo no quiero nada más que sean felices. Yo quiero que sean felices y que sean personas de éxito. ¿Vien? Las dos cosas. ¿Entiendes? ¿Eh? Ahora. Vamos a empezar a recorrer ahora este camino. ¿Eh? ¿Eh? Y es bonito. ¿Eh? Porque te digo que cuando tú estás concentrado en lo imposible. Vas a darte cuenta de algo. ¿Eh? Lo que tú crees que es imposible. Hoy. Mañana. Es posible. ¿Eh? Y no solo se convierte en posible. Sino se convierte en número uno. Quiere decir número uno. Que tú dices. Pero ¿y esta basura qué cosa es? ¿Te das cuenta? Es tremendo. Porque hoy día. ¿Eh? Yo en el año 91 me compré mi Mercedes. El descapotable. ¿No? Entonces. Espérate, 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 espérate. Porque es que es tremendo. Es interesantísimo esto. Es interesantísimo. Entonces era imposible. ¿Te das cuenta? Entonces era algo imposible. Después se convirtió en posible cuando iba atrás de él. Cuando llegué. Que lo vi. Dije esto es sensacional. Los primeros tres meses. Después. Y ella decía. Esto no tira. Óyeme. Esto no va. Y me compré entonces el BMW 750. ¡Bah! 12 cilindros. ¿Eh? 300 caballos. ¡Bah! Y entonces ahora cuando agarro el Mercedes digo. ¡Qué porquería! Pero ¿quién puede conducir una cosa así? ¿Te das cuenta? ¡Ja! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El enano mental. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Los que no entienden esta fórmula te dicen. ¡Qué avaricioso! Si no tienes nada con la avaricia. ¿Me entiendes? Es simplemente ese estado. El éxito es la realización progresiva de un sueño. Y cuando se llega el Mercedes. Pues se llega el Mercedes y ya está. Y después próximo. Y cuando ya está aquí. Eso ya no sirve. Es lógico. Y seguimos para adelante. No. Esa no es la base del progreso. Claro. Hay que seguir para adelante. ¿No? Entonces, pues el tema está en recorrer ese camino. Y tú puedes ahora recorrer el camino como a ti te dé la gana. ¿Entiendes? Porque es tu negocio. Ahora, ¿qué ocurre? Yo veo personas. Porque esto no tiene nada que ver con Amway. Y esto no tiene nada que ver con tener éxito en Amway. Ni en multinivel. Esto tiene que ver con tener éxito en la vida. Punto. Y si tú. Y hay personas de éxito dentro de este negocio y fuera de este negocio. ¿Ok? No tiene nada que ver con esto. Porque hay gente que ha aplicado esta fórmula sin saber. Sin saber, ¿eh? Sin saber. Y si tú has tenido éxito en algo, tú has aplicado esta fórmula. Sin saber lo que estabas aplicando. Porque por intuición. Por olfato. ¿Me entiendes? Lo has aplicado. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo he visto? O conversando con una persona los otros días en Madrid. Que comparábamos. Y entonces me decía. Y cuando analizamos, él había recorrido este camino también. Él era constructor. Tenía una compresa constructora. Y entonces, fíjate. Empezó aquí el número uno. A los once años. Como peón de albañil. Peón de albañil. Aquí. El número uno. Eso le daba a él un estilo de vida. Que llamaremosle sobrevivir. ¿Me entiendes? A los once años. ¿Qué ocurrió? Que él tenía el número dos su próxima meta. Que era maestro. ¿No? Maestro. Y eso le daba un estilo de vida. Que se llama sobrevivir plus. ¿No? Llamémosle. Para ir aumentando. No, no. Si no es criticando. Es para ir avanzando. Sobrevivir plus. Quiere decir que si sobrevivir no le daba coche. Sobrevivir plus le daba un coche de 15 años de viejo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurrió? Pero cuando él iba en ese camino. Yo le preguntaba. Pero tú nada más que pensabas en maestro. Me decía. No. Yo en mi mente tenía pensando. ¿Qué cosa? ¿Eh? Que yo iba a ser el dueño algún día de mi propia compañía. Quiere decir. Que él no se estaba concentrando en lo posible. Sino en lo imposible. ¿Me entiendes? No estaba siguiendo este camino. En lo imposible. Para él siendo peón de albañil es número uno. Ser dueño de todo aquello. Era un imposible. Y entonces eso le fue lo que hizo que llegara maestro. Cuando yo le decía. ¿Cuántos peones de albañil eran? Veinte. ¿Quién llegó a maestro? Yo. ¿Por qué? Porque tú estabas concentrado en lo imposible. Y los demás estaban concentrados en lo posible. Y tú llegaste a maestro. ¿Eh? Porque tú dejaste un. En tu carrera. Dejaste un vacío más grande por detrás. ¿Viendes? Y eso te propulsó más rápidamente. Nada más. Y llegaste primero. Porque tenías fe en el futuro. Te dio fuerza en el presente. Y él. Después de maestro. Se convirtió en oficial. De oficial. Se convirtió en no sé qué. Y eso le daba sobrevivir. Plus, plus. Plus, plus. Hasta que le dio. Vivir. Y después de vivir. Plus. Vivir plus, plus. ¿Entiendes? Y ahora. Tiene un estilo de vida. Majo. Majo quiere decir. Bien. ¿Entiendes? O sea. Yo cuando le comparé resultados. Le comparé resultados. Con un esmeralda. Bueno. ¿Entiendes? Con un esmeralda. Yo soy autodidacta. Yo le dije. Nuestros esmeraldas son copiones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la diferencia? Tú quieres ser autodidacta y tardar 35 años. O copión y tardarlo. Yo no tengo ego ninguno. Yo me paro aquí y le digo. Gracias Carlos y Carmen Timiconi. Gracias por guiarme. ¿Me entiendes? Y ya está. Yo no tengo ego ninguno. ¿Eh? Yo lo hice solo. Todavía estudiar al 3%. ¿Me entiendes? Yo prefiero. ¿Me entiendes? Ser copión y rico. Que autodidacta. Y ti eso. ¿Te das cuenta? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Tú estás en tu propio negocio. Tú estás en tu propio negocio. Y puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Me entiendes? Tú no tienes que hacer nada. Pero para pasar rápido. Por esos números. ¿Eh? De 1, 2, 2 a 3, 3 a 4. Señores. ¿Cuál es la clave? La autoimagen. Hay que subir la autoimagen. ¿Me entiendes? Tú tienes que. Tu autoimagen tiene que admitir. Los resultados de número 2. Cuando tú estás en número 1. Si tu autoimagen tiene que admitir. Los resultados de número 3. Cuando tú estás en número 2. ¿Me entiendes? ¿Eh? Primero tú tienes que subir. El nivel. Para que suba el agua. Si no se desborda. ¿Me das cuenta? ¿Eh? Eso es lo fundamental. Entonces. Para eso tú tienes que. El sistema. ¿Me entiendes? Cintas. Libro. Seminario. Seminario. Convención. Para eso es. ¿Me entiendes? Cinta. Libro. Seminario. Convención. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el objetivo? Dos. ¿Eh? Primero. Y el menos importante. Es enseñarte la técnica. De cómo desarrollar este asunto. ¿Y por qué digo lo menos importante? ¿Eh? Señores. Porque la técnica. ¿Eh? No. O sea. Un técnico no es nada sin el soñador. ¿No es cierto? El técnico siempre trabajará para el soñador. ¿Correcto? Siempre. Pero siempre trabajará para el soñador. La técnica. Nosotros estábamos hablando. Los otros días es que uno me decía. Tú estás hablando con nosotros ahora gracias a la técnica. Mira. Esto es técnica. Digo. Sí. Pero antes de que se convirtiera en técnica. Alguien lo tuvo que concebir. ¿No? Ese fue el soñador. ¿Se entiende? Y después tú entraste en escena una vez que fue concebido como técnico. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, por eso digo, ¿es importante la técnica? Claro que sí. Lógico. Y eso lo va a tener, lo tiene ese sistema que tiene la técnica. Claro que sí. ¿Bien? Pero lo importante, ¿qué cosa es? ¿Eh? La otra parte que te va a dar el sistema. ¿Qué es qué cosa? Es la creencia de que tú puedes. ¿Entiendes? ¿Cuál es la razón por la que la persona le toma tanto tiempo? Primero, ponerse en el camino del éxito. Y segundo, caminar rápido a través de ese camino. ¿Cuál es la razón? La ignorancia. La gran ignorancia que existe. ¿Me entiendes? Y no confundamos porque la palabra ignorante, que de alguna forma a gente le dicen a otro, ¿qué ignorante eres? Y el otro se ofende. Cuando dicen, ¿qué ignorante eres? Le digo, sí, ya lo sé. Ignorancia es falta de datos. No es lo mismo ignorancia, no lo confunda con estupidez. Estupidez es hacer lo mismo que un ignorante, pero con los datos. ¿Te das cuenta? No nos confundamos. No confundamos la peste con el mal olor, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, pues, lo importante es eso. Lo importante es darte cuenta que la ignorancia, la ignorancia es la causante de que las personas no entren en el camino del éxito primero y no caminan rápido a través de ese camino. Entonces, lo importante está en eso, en empezar a adquirir datos. Y la mayor ignorancia que existe allá afuera es la ignorancia sobre que cada persona es especial. Que cada persona tiene dentro y trae consigo ya todo lo necesario para tener éxito. Entonces, ayer Cornejo dio un repaso completo y el que oyó esa charla y tenga duda de que él puede ser todo aquel que quiera ser, ¿me entiendes? Vamos, hay que cocarlo. ¿No es cierto? Porque le dio un repaso al cuerpo humano, todas las funciones, el iris, el oído, el no sé qué, ¿me entiendes? O sea, que todos, todos estamos, simplemente, ¿qué es lo que hace ese sistema? Nos da los principios de éxito universales. La ignorancia hace que unos adoren al rico y se conviertan en siervos. ¿Me entiendes? Y otros odian al rico y se conviertan en siervos. Los dos caminos llevan a la servidumbre. Y esa es la situación que por lo menos yo tenía y la mayoría de la gente tiene cuando entra en el negocio. ¿Me entiendes? No tenemos ni idea de los principios universales de éxito y por eso somos siervos. ¿Me entiendes? Porque unos, ese era mi caso, ven al rico y dicen, Como uno no tiene ni idea de cómo ha llegado ahí, ni sabe el camino, ni los principios, ni nada, lo indiosa, lo convierte en humanoide. Y al convertirlo en humanoide, se rebaja uno. ¿Me entiendes? Le da el demasiado poder y a nosotros nos quitamos. ¿Me entiendes? El otro camino que toman algunos, lo ven y le quieren poner una bomba, le quieren poner un hijo de gota, explotador, y no se ve, y tal. ¿Me entiendes? Y conducen los dos al mismo camino. ¿Me entiendes? Los conducen los dos al mismo camino. El tema está en que cuando tú comienzas a entender los principios universales de éxito, amigo mío, comienzas a convertir a esos humanoides en humanos. Y tú comienzas a adquirir también la calidad de humano. Y lo empiezas a ver como personas como tú. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, es cuestión de tiempo. ¿Me entiendes? Es cuestión de tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, es que, y ese es el mayor problema que hay afuera, ni más ni menos, es conocer esos principios de éxito. Por eso el sistema es tan importante. ¿Me entiendes? Yo quiero hacer un experimento. ¿Por qué no me hagan un poco de luz aquí? Para que ustedes vean. Vamos a ver cómo está Argentina. Pues, en todos los países es lo mismo. Antes de entrar en este negocio, antes de entrar en este negocio, ¿cuántas personas de aquí se habían leído algún libro sobre, desde Ogmandino, o alguno de estos de principios universales de éxito? ¿Algún libro? Mira alrededor. Uy, buen porcentaje. Buen porcentaje, pero, ¿eh? Yo diría que un tercio de la sala. Y los dos tercios restantes, como yo, es sumido en la ignorancia. ¿Bien? Sumido en la ignorancia. Yo cuando me dieron en la mano y me pusieron cuando yo entré, la magia de pensar en grande, yo empecé a leer y decir, ¿y dónde estaban estos principios? ¿Pero qué es esto? Yo tenía 25 años y era la primera vez que yo chocaba con esto. Y yo decía, ¿pero y esto qué es? Digo, este libro tiene que ser nuevo. Acabado de salir, me fui a la librería, llegué y dije, ¿y este libro es nuevo o no? Me dijeron, no, del año 30. Digo, ¿cómo que del año 30? Sí. Digo, no. ¿Entiendes? Y entonces, pues me empezaron a decir, ¿cómo eso hay? ¡Tao, tao, tao, tao! ¡No! ¿Ignorante? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empecé a meterme esos libros para el cuerpo, ¿me entiendes? Empecé a conocer los principios de éxitos universales y se empezó a desmitificar los ricos. Se empezaron a desmitificar. Entre mis ojos empezó aquello como un glaciar. Y entonces, ¿empecé yo a qué? ¡A crecer! Entonces, nos pusimos automáticamente al mismo nivel. Yo no tenía todavía ni un duro, ¿eh? Estaba tieso sin un duro, ¿eh? Pero ya estaba al mismo nivel de salida. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Lo que va a hacer ese sistema es que te va a poner al mismo nivel. ¿Eh? Obviamente, no es yo, pues, sentí, siento y siempre sentiré un profundo respeto por esa persona. No confundamos el respeto y la admiración, ¿me entiendes? Con el servilismo. ¿Entiendes? Respeto y admiración. Claro que tengo yo que tener respeto por Carlos y Carmen Marín. Claro que tengo que tener yo respeto por Tato y Patsy. Claro que tengo que tener yo respeto, hombre, el respeto para todas las personas, no solamente a ellos. Y admiración. Mi admiración, claro que sí. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Me entiendes? Yo siento una profunda admiración por ellos. Porque me han marcado el camino. Porque me han servido de guía. Y siento una profunda admiración y un profundo agradecimiento. Pero son seres humanos. ¿Me entiendes? Son seres humanos. Nacidos para tener éxito igual que tú. ¿Me entiendes? Y ese es el tema. Y ese es el tema, señores. Por eso es que es importante ese sistema. Entonces, yo sí te digo, ¿eh? Yo sí te digo, es enchúfate incondicionalmente a ese sistema. Puedes hacer lo que te da la gana, ¿eh? Yo te digo lo que yo en tu caso haría. Enchúfate incondicionalmente a ese sistema. Enchúfate. Si tú estás aquí y no estás en el programa de la cinta de la semana. Estás perdiendo el tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Tienes una tremenda fuente de información toda la semana. En esa cinta de la semana. Ahora, puente por encima. Y apúntate en la cinta extra. Y óyete. La cinta de la semana más dile, Hey, ¿cuánto lleva este programa en funcionamiento? Seis meses, un año. Dame más. No tienes que hacer una inversión inmensa. No. Una todas las semanas. Extra. Y estudiate dos semanales. Agarra y oye. Y hay una lista de libros recomendados. ¿Entiendes? Apúntate a esa lista de libros. Y léete un librito al mes. Ay, pero eso es mucho. Yo no tengo tiempo. Digo, si tienes tiempo para hacer lo que haces. Y te ha llevado al estado donde estás. Que no te vas a tener tiempo para hacer otra cosa. ¿Para hacerte rico? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, cuestión, señores. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos para encima. Un librito todos los meses. ¿Me entiendes? De estudiártelo. No me llegues. ¿Me entiendes? Como un distribuidor un día. Que llega aquí con una marca aquí. Y digo, ¿qué te pasó? Me dice, no me lo vas a creer. Digo, dime qué te pasó. Y me dice, es que a mi mujer no le gusta que yo lea con la luz apagada encendida. Entonces, me compré una bombillita que pones en el libro. Y me dice, ¿qué pasó? Que me quedé dormido. ¿Me entiendes? Y se quemó la frente. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? No, no, no. Si no puedes leer en la cama, hay gente que dice, 15 minutos diario. Entonces, lo que agarra es, se pone frente al reloj, al lado de la cama. Y empieza. Cuando pasan los 15 minutos, dice, ya pasó hoy, menos mal. Ya leí. ¡No! ¿Vienes? Señores, una hora. ¿Eh? Una horita. Lo que sea. ¿Eh? Y después, señores, seminarios y convenciones. No te falte ni un seminario. ¿Eh? Y definitivamente, señores, es cuestión de apuntarte ya a la próxima convención. ¡Ya! ¿Cuándo es el mejor momento para apuntarte a la próxima convención? Hoy, antes de salir de aquí, apuntarte ya a la próxima convención, quítatelo de encima. Pasa una página. Pasa la página. ¿Me entiendes? Y ya esto está. ¿Me entiendes? Entonces, pues ya no te puedes rajar. Por lo menos, hasta septiembre. Porque ya tiene la entrada. ¿No? Entonces, evita. Acuérdate que tu mente siempre busca el camino más fácil. El camino más fácil es rajarse. Porque aquí no tienes nada invertido. ¿Te das cuenta? Entonces, evita eso. Señores, estás en el mejor negocio. En el mejor negocio del mundo. Con las tendencias más modernas de comercialización, que es el multinivel. Tienes, respaldándote la mejor empresa del mundo. Y definitivamente, tienes la mejor línea de oficio. Los mejores maestros enseñándote. Así que es cuestión de que tú te metas en ese coche y aprietes el acelerador a fondo. Señores, el éxito puede ser tuyo. Tú puedes ser una persona de éxito. Decide comenzar y meterte en el camino del éxito hoy. Comenzando a soñar con lo imposible hoy y mañana. Eso que es imposible para ti hoy será lo más normal del mundo. Y estarás mirando hacia aventuras y empresas muchísimo más grandes. Y definitivamente, de eso podemos hablar. De cómo enfocar de esas empresas más grandes en Hawái, el Caribe, en esos lugares cuando estemos juntos. Así que, besos, abrazos, cariños y cosas buenas. Chao. Gracias. Gracias.